Hola Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo directo ojo, estoy un poco a ver, a ver, un momento, un momento, un momento a ver, a ver si me consigo poner esto bien, tío, que desastre, ¿no? Bueno, más o menos, más o menos así Hola, bienvenidos a un nuevo directo vamos a continuar, que habíamos la carrera de Chelsea y bienvenidos todos los que estáis aquí, gracias a los que estáis viendo lo también en Youtube después resubido y ojo, porque vamos a compartir en el chat como Piratas del Estrecho se ha suscrito con Prime ojo, ahí está esa suscripción de los Piratas del Estrecho eeeh, dos meses dos meses de antigüedad, eh, dos meses, increíble, tío increíble Bienvenidos, Plo, Apey ¿Qué tal? Hombre, Plo, muchísimo tiempo hacía que no pasabas por aquí, eh ¿Qué tal, Crack? ¿Qué tal, tío? Bueno Pues hoy vamos a darle al Chelsea Hoy vamos a darle al Chelsea, ¿vale? Y... Y bueno, pues eso Vamos a darle al Chelsea Vamos a cerrar lo que es la primera parte de la temporada Vamos a tener el Boxing Day que por eso lo he puesto en el título Eh... Cerraremos la fase de grupos de la Champions Cuarto uso final de la Carabao Cup Con la posibilidad, por supuesto, de llegar a semifinales Doble partido contra el Manchester United Partido contra el Manchester City El Leverton, el Arsenal Ojo, ojo a lo que viene hoy Que va a ser un episodio realmente interesante En este modo carrera En la Premier League Eh... De momento Nuestro balance de la Premier, lo vemos aquí Es de 10 victorias Y dos empates, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 10 victorias y dos empates Es nuestro balance actualmente Tenemos 3 puntos de ventaja respecto al Tottenham 4 Respecto al United 6 con el Liverpool Y nos vamos a enfrentar a un Arsenal Que ahora mismo es noveno Es el Arsenal Vale, que es el Arsenal Es un derbi Y... Y ojo que la vamos a tener Te veo hoy desde Colombia Hoy me ves desde Colombia Y desde donde veías En otros directos Estás de... Estás de viaje, de vacaciones o algo ¿Por qué mantienes a Pogba? Mira, mantengo a Pogba Porque es... Un jugador clave ¿De dónde eres, Plot? ¿Te vas viajando o...? Vives en la frontera entre Colombia y... Y otro país Y de repente te vas moviendo o qué? Bueno, no voy a hacer mucho caso a esta rueda de prensa En México Uh, en México Y ahora estás en Colombia Vacaciones Trabajo Cuéntanos, cuéntanos un poco Estamos aquí abiertos a... A oír tus... Tus historias Mientras lo vas escribiendo Yo voy a ir preparando el once Para este partido que tendremos Contra el Arsenal Veíamos antes que era un derbi Bueno, veíamos, no Es un derbi, joder Es un derbi contra el Arsenal Arsenal Sí que veíamos antes que estaba noveno No está muy alto la clasificación Pero es el Arsenal Es un equipo que... Que puede molestar, que puede molestar muchísimo No hay problema Se va a perder el partido de N'Golo Kanté Por sanción El juego me ha puesto a Declan Rice Y... Sí, la verdad que me parece el cambio más lógico No veo motivos para... Para cambiarlo Pues con esto que nos vamos, eh Con esto que vamos a darle duro a este primer partido de hoy Chelsea-Arsenal Que comienza... Allá de allá Vacaciones Pues espero que estéis disfrutándolo Hola, Dark Saludos, Luis ¿Qué tal? Vamos a ver este partido Chelsea-Arsenal Eh... Derbi de Londres Derbi de Londres Este es Chelsea-Arsenal Y... Con la intención de seguir siendo líderes en la... En la Premier League, eh Ojo que... Es un partido gordo Es un partido importante Es un... Es un crossover entre... Dos de nuestras series Dos de los equipos que estamos utilizando este año Son... Chelsea y Arsenal Y allá que vamos Estaba pensando yo Estaba pensando yo Eh... Eh... No sé... Dentro de un tiempo Cuando ya llevemos... Varias series completadas Hacer una serie que sea en plan, eh... Una serie entre mis series Es decir, eh... Hacer como una liga o algo Y que en esa liga compitan... Mis equipos de modo carrera de este año Podría ser muy interesante eso, creo yo El Arsenal al descenso No hombre, esta noveno No hay que exagerar tampoco El Arsenal al que me está jugando con defensa de cinco Lo que no quiere decir que vaya a defender mejor Que tengo más jugadores Pero no quiere decir que vaya a defender mejor Pogba toca para Pulisic Por dentro con Gey Havertz Este con Pogba Mira a Werner, mira a Werner Ha buscado Werner a Ziyech Yo creo que Werner tendría que haber seguido Tendría que haber buscado ahí el... El disparo o algo Creo yo Eh... Cheer100 por no pasarme hace mucho Lo has escrito pero no... No han salido, no? Dos bits Ah, digo la vida real, está en el puesto 15 No, 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 no va a descender Ni la vida real ni aquí ni nada Le puede ir mal pero una plantilla de la calidad del Arsenal No va a descender Me deja remontar Parece que va a ser una temporada difícil No sé si acabará en Europa Qué hombre de descender, no? Yo juego con defensa de cinco en el break Y soy súper ofensivo Al final el esquema no te... No te condiciona a ser un equipo ofensivo o defensivo Puede ser ofensivo jugando con cinco defensas Puede ser muy ofensivo jugando con cinco defensas Ojo porque falta directa Va a pegar la Nicola PP No sé si la va a sacar jugada Si la va a sacar jugada la tengo que defender Si tira directa pues... Ojo, ojo que no es la cuela Ojo que no es la cuela Torreira Vale, nada, nada Oye, ¿Jugamos un poco o qué? Vamos a hacer una jugada, vale? Y oye, vemos a nuestros jugadores Que no los vemos nunca Este es Ryze Y Edge que como siempre se mete muy para adentro Lo sabemos Hay Havertz Ojo el desmarque de Pogba Ojo el desmarque de Pogba Ojo el desmarque de Pogba Ya sí Ha estado bien intentado, eh Bien intentado, pero nada No llega No pasa nada porque va a llegar Diego Carlos Nos queda una jugada Ya vamos a terminar la primera parte Bien Diego Carlos, buen pase Vale, bueno, pues nada Pues hemos terminado esta jugada No ha conseguido marcar gol Había tirado un buen desmarque Pogba Pero ha llegado Berleno Bueno, vamos a empatar el descanso Hemos tenido alguna llegada Pero ocasiones claras En el momento ninguna Average, que toca para Zietz Zietz con Werner y Werner gol Vale, pues bueno No habíamos tenido ocasiones claras Hasta que ha empezado la segunda parte Y la hemos tenido Solard, ¿qué haces jugando? Pues nada, porque ha habido una falta a favor de Garcel Le ha tirado PP Ha fallado y ha dicho Ha terminado, ya va a jugar Y ahí estamos Ahí hemos estado Vale, juega Werner Con Paul Pogba Lleva Havertz, pero ha cortado 2 al 20 Caleta K Caleta K Jugador del Olympique de Marsella creo, ¿no? Si no me equivoco Ojo que nos la llevamos Werner, atrás con Diego Carlos Abre para Christian Polisic Polisic Aguanta Salidos Saque de puerta Estaba ya con un córner, eh Estaba ya con un córner Feísimo eso Estaba con un córner, pero vamos Clarísimo Ojo que ataca al Arsenal Saca a Diego Carlos Si no va a llegar Zietz Sigue intentándolo al Arsenal Esquera en Tierney Vale, ahí ha cortado el balón de Muni ahí Y sale el balón de banda No me ha dado tiempo de hacer cambios Así que los haré ahora Y ya pues harán Cuando salga el balón Hay que tener en cuenta Que después de este partido Jugaremos Jugaremos, jugaremos A ver si lo digo Champions Jugaremos Champions, joder Así que Ojo Estoy mirando quién puede actuar mejor Como Como lateral Y estoy viendo que nadie Estoy viendo que nadie Así que voy a poner a Romagnoli Que por lo menos es zurdo Y voy a quitar a Ricardo Pereira y a Chilwell Porque están bastante cansados los dos Y como digo Estamos después Partido de Champions Incluso debería haberle puesto a Romagnoli Voy a hacerlo Romagnoli queda de atrás Porque de central no tiene mucho sentido que subas Y James, bueno Ataque equilibrado Si tiene que subir alguna que suba Juega Havertz Con Paul Pogba Atrás para Declan Rice Havertz El pase que no es bueno Va recuperado a Declan Rice Eje para Pogba Este con Havertz Havertz Que no sé qué ha intentado Y la ha perdido Los cambios todavía no se han hecho Hasta que no se pare el juego Pasará la típica de que el juego no se para y no se hacen los cambios Que se hacen para dos minutos No lo sé Juega Dembélé Dembélé Madre mía Se había quedado solo Lucas Torreira y ha salvado Donnarumma a lo que podría haber sido el empate del Arsenal Ojito a eso porque se nos liaba, eh Se nos liaba claramente Cojo al Arsenal Minuto 35 Sigue sin pararse el juego Ese balón para Kieran Tierney Va a llegar A ver, Kieran Tierney Corta ahora Declan Rice Y ojo que podemos salir a la contra Havertz No pierdas, no pierdas ese balón Llego Carlos, busca el largo a Pulisic Vale, no va a llegar Y no va a llegar y... La música, sí, mira Acabo de captarme Acabo de acordar de la música Cambios hechos, última jugada Cortado Dembélé Y se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Pues... Pues muy bien Estás harto de la pandemia Es una pregunta Si es una pregunta Pues la respuesta evidentemente es afirmativa, ¿no? Sí, claro que estoy harto ¿Quién no está harto? Es que yo creo que no puede haber nadie a... Este... a gusto con esta situación, ¿no? No he dejado comprar nada Me parece que lo sentimos Estamos teniendo problemas Y no me deja ni suscribirme otro mes Ayuda Pues... No sé qué ayuda te puedo dar, Plo, tío No sé qué ayuda te puedo dar Si alguien sabe que... Se le ocurre alguna forma de ayudar a Plo Si te haya bugueado el tema de Twitch o algo, pues... Tiene ahí el chat para... Para intentar... Para ayudar Bueno, voy a enfrentarme a Salburgo El Olympique de León me saca 5 puntos El Olympique de León va a ser primero de grupo Es una pena, pero el Olympique de León va a ser primero de grupo Tendría que perder ahora contra el Wolfsburgo Cosa... Bastante imposible ¿Qué tiene que perder? No me vale ni siquiera el empate O sí O sí, el empate me valdría en caso de que yo remonte la diferencia de goles al Olympique de León Y si no vamos a ser segundos de grupo Ser segundos de grupo... Puede significar caer en octavos Pero oye, realmente no hay que temerle a ningún equipo porque los actuales campeones somos nosotros Así que hay que ir con esa confianza también, ¿no? Contra el Salzburgo deberíamos ganar el partido y cerrar nuestra clasificación Y bueno, pues toca esperar un... Milagro, una ayuda de... Del Wolfsburgo para tener la posibilidad de ser primero Si no, pues... No, la posibilidad de ser primero El equipo de Cansancio va... regular Vale, de Cansancio vamos realmente regular Voy a quitar a Ricardo Pereira, que está en 84 de forma El resto... Lo voy a dejar Pero... Vamos a tener que hacer varios cambios al descanso Chelsea y Red Bull Salzburgo Ya nos preocuparemos del Cansancio del siguiente partido de Liga Porque aquí nos estamos jugando a la Champions Y... Ya tuvimos una mala primera vuelta Tuvimos un doble enfrentamiento contra el Wolfsburgo Que acabó con dos victorias Y con la clasificación prácticamente cerrada Pero ese prácticamente hay que confirmarlo ahora Dark es el típico que cuando ya vuelva a toda la normalidad Se va a pegar una fiesta que cuando vuelva a su casa va a decir Me llevar a los ovnis Ah... No, no te creas, yo no soy muy de fiesta, eh No te creas, yo no soy muy de fiesta Pero sí que... Joder... Se deja la boya de esto Como todos, no entiendo Aquí sigue Pero bueno, eh... Podemos estar aquí en directo Podemos echar un rato Habrá directos navideños Porque va a estar todo el día vendido en casa No se puede hacer nada Y... Y ya está Esperemos aquí al rato los directos, oye Lo pasaremos bien aquí los directos Juguando motocarrera Juguando futbolmanager Qué ganas de futbolmanager, tío Fútbolmanager A ver para cuándo el próximo directo de los piratas Sí, tengo ganas de empezar un juego nuevo Un walkthrough nuevo Porque acabé las clases el viernes y todavía no he empezado ninguno Así que mañana seguramente empiece algún juego nuevo Tengo por ahí los Tomb Raider para jugarlos Así que... Seguramente... Empiece Igual que empieza, creo que es este domingo la serie de Pokémon Escudo, eh Creo que la serie de Pokémon Escudo empieza este domingo A ver, el Salburgo Está presionando bastante ¿Qué pasa ese, Diego Carlos? El Salburgo presiona bastante Y... Y hay que tener bastante cuidado con eso, eh Juega muy arriba y juega muy ofensivo Mira el Salburgo, tío, ataca con todo, eh Vamos a ver, Diego Carlos, no iremos sacando el balón Sí, si nos liamos, Diego Carlos, tío Sácala por lo menos al medio Y la lucha a Cilets o la lucha al que sea Deja de regalar esos balones en largo Tío, por favor, podemos dejar de regalar balones en largo Dos de Diego Carlos y uno de Upamecano Porque ahí ha llegado Pulisic, pero... Tengo tiempo de controlar Por favor, podemos dejar de regalar balones Veo que el Salburgo está presionando fuerte, pero joder Tenemos calidad para salir de esa presión Werner Werner, Werner, ¿que estaba entrando Pulisic solo? Lo de que no pongan centros rápidos... No, no lo entenderé nunca Y luego con Pulisic Pulisic, que avanza la banda Y que la pierde delante del 19 de Cámara No sé quién es Cámara o Cámara Ni idea Ojo, ataca el Salzburgo Espérate Ha robado Upamecano Saca Donnarumma Y nos vamos al descanso con 0-0 Contra el Salzburgo Que nos está presionando muchísimo Y jugando mal, porque es que estamos jugando mal Es que estamos jugando mal Espera, extremos, no bajéis a defender Quedados arriba Arriba, Havertz Apoyo defensivo básico Y voy a decirle a los laterales que se queden atrás Me han traído a los laterales porque tampoco nos podemos permitir un gol en contra Vamos a ver, ¿qué instrucción le tengo puesto a Pulisic? Tirar diagonales, ¿no? Pues... Vamos a la segunda parte Vamos a juntar con los extremos más arriba Espera, es que no termino de entender esta... Partido, eh, contra el Salzburgo Equipo pesado el Salzburgo Ya no se empató en la ida Ya no se empató en la ida Y parece que tiene ganas de molestar de terminar la vuelta, eh Ve con Ziyech, balón largo para Havertz Havertz Atrás con Ziyech, dentro del área Pone un centro con un jugador delante Es que no entiendo estas jopadas, tío Después tiene ocasiones clarísimas para centrarla Y no la centran nunca Hay veces que tienen ocasión de disparo o de centro Clarísimos No lo hacen No lo hacen Y otras que tienen Claramente un defensa delante Cogen y ponen el centro o tiran Ningún sentido Ziyech Para James James con Kanté Kanté que abre para Pulisic Intentaba poner en el centro Ha cortado Ha cortado el 5, no sé quién es el 5 El 5 El 5 es Palsy Minuto 65 de partido El Salburgo que me está empatando a cero Y que además me está vacilando Creo que no hemos tirado todavía Bueno Salburgo no está pegando un baile aquí con la posición ahora Average con Ziyech Ziyech que pone un pase de mierda para ver el que pase Por favor Podemos dar dos pases seguidos equipo No, no sé qué hacer Vamos a cambiar de formación Vamos a cambiar de formación Ziyech está bastante cansado Voy a quitarlo Voy a quitarlo por posjuar Joder, no tengo aquí a Rise Carga Neves Y voy a sacar a... Me puede poner a Average en Manda A ver si aquí... Bueno en Manda De media punta Que voy a sacar a Timmy Abram A ver, cómo arreglamos esto Porque esto pinta mal, eh Entra el remate de Average Libertad de movimientos para él Atrás Antes que se quede atrás Y Neves Mira no Que Neves se quede atrás Porque Neves... No me gusta demasiado Lo voy a sacar a campo Porque pues voy a estar bastante cansado Mount espera el rechace Werner Tírate a las bandas y desmarcate Arriba Y Abram quédate en el centro Y desmarcate también A ver si con esto podemos hacer algo Pero... Pero espérate, es que el balón tiene que salir Que es que si el balón no sale Los hace y los cambian ni nada El balón lleva aquí media hora sin salir Se para el juego por favor No, no quería... No quería... No quería esto Quería entrar yo Bueno Vamos a ver qué estamos haciendo tío Quería entrar yo para... Para que saliese el balón fuera Mira, voy a entrar Me gustaría ver esta jugada A ver qué... ¿Qué se supone que estás haciendo Dan Aruma? Esto es lo que hace siempre De irse para afuera Y acabar pegando el pelotazo No entiendo ese movimiento Nunca entiendo ese movimiento Nunca entiendo ese movimiento Nunca entiendo ese movimiento Mira, estaba haciendo... Estaba haciendo gilipollas porque digo A ver, si me meto yo aquí Marco gol y ya está, ¿no? En plan... Es fácil, ¿no? Tío, tío, quién es que ahorita tío Quién es que ahorita que me van a ganar aquí en velocidad Estoy flipando con el partido Estoy flipando porque... Es que me pongo el juego Es que el juego es tan profesional, ¿eh? Es que es tan profesional Pero es que están... Están chetadísimos, tío Hace un movimiento... Esto no parece dificultad profesional, ¿no? O sea, al final va a acabar el partido sin que... Sin que salgan los cambios, sin que salga el balón fuera Y con otro empate contra el Salzburgo Mira, parece increíble, tío Flipo Joder, lo que pica la nariz, tío Increíble Por mí le daba a reiniciar el partido Pero no, 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 no No hemos tirado ni un tiro en todo el partido La Liga de Liga me ha ganado Y nosotros estamos clasificados Pero el resultado es una mierda El partido es una mierda Y voy a bajar la dificultad, la verdad Es que voy a bajar la dificultad Porque es que... No parece profesional Es que... Yo he jugado partidos y he ganado en... En definitiva De hecho, he jugado y he ganado bastantes partidos en definitiva En Ultimate Team Que además es más difícil que en modo carrera Pero de repente aquí en estos partidos Cuando entro a jugarlos Es que parece una locura Es que... Son una locura los... Los equipos de la máquina Bueno, el resultado es una mierda Pero estamos clasificados Y con la victoria del León Tampoco podíamos acabar primeros, así que... Dentro de lo que cabe Aun habiendo ganado el partido No habríamos conseguido nada mejor Así que ya está Ya lo tenemos Eh... Clasificación para... Para octavos asegurada Eh... Como segundos, pero bueno Algo es algo Bienvenidos a la sudadera, tío No sé qué me pasa que... Estoy aquí de normal Entra frío Cojo la sudadera Y a la vez que empiezo directo Me entra calor y me la quito 1135 bits, ¿cuántos euros son? No lo sé, la verdad Habría que buscar un... Un conversor por ahí No lo sé Dicen que el Barça está fatal Pero si juega mejor que sus rivales Solo que todos... Eh... Fallan las ocasiones Las fallan las ocasiones Eh... Bueno, pues eso es un problema de... De equipo también Esto también lo ha pasado en Madrid Durante muchos tramos de la temporada De la temporada anterior Madrid jugaba bien Generaba ocasiones Y no marcaba El problema está cuando no genera las ocasiones Yo es que no veo dos partidos del Barça No sé... No sé... No sé decirte A ver, vamos a abrir un momentito por aquí Porque está el West Ham Pero es que... El miércoles Nos enfrentaremos a Manchester United O Manchester United El West Ham es tan bueno Pero mira... Vamos a hacerlo en simulación rápida Porque hay muchos partidos importantes hoy Y si no... Vamos a parar demasiado Y yo voy a ir pensando en algunos cambios Por ejemplo... Romagnoli Por ejemplo... ¿Piricueta? Piricueta no tiene mucho sentido que lo ponga a jugar Además está ya vendido Vamos a meter a Tomori Solo pierde un punto, eh Con el cambio Eh... Espérate, espérate Espérate porque ya me estoy pasando con los cambios, ¿no? He hecho dos cambios Lo voy a hacer en simulación rápida como mucho tres Y el que veo más cansado es a Ziyech Así que sacamos a Dembélé Y con esto nos vamos a enfrentar al West Ham Que también va a jugar con línea de cinco Y que espero que no haga ninguna gilipollez No lo he hecho, vale, gracias Era derbi de Londres este también, West Ham también está en Londres Y ha marcado Timo Werner Ha marcado Alcaraz Pogba Y Kai Havertz Y Upamecano se ha ido expulsado con Roja Directa Me encantaría saber que ha hecho Upamecano para irse expulsado a minuto 52 con Roja Directa Me encantaría saberlo Aquí... vale Parecía... Parecía que habíamos aumentado las distancias pero... Creo que es que no han jugado, ¿no? O con el Tottenham creo que sí hemos aumentado las distancias Pero United no ha jugado todavía Y no sé si jugará antes el enfrentamiento que tenemos ahora Sí Juega y empata Juega y empata Manchester United ahora mismo nuestros perseguidores a seis puntos Eso es bueno Y es bastante positivo para nosotros Es muy positivo para nosotros eso Porque una victoria ahora contra United nos dejaría nueve El Tottenham juega y pierde Así que ya con el Tottenham vamos a mantener seis seguros Si ganamos United Y... si ganamos United y el Liverpool veremos qué pasa, ¿no? Pero... si ganamos United estaremos a nueve de United, también a nueve del Tottenham Si el Liverpool no gana sus partidos pues serían... O podrían ser... Ocho o nueve puntos Y si ganamos serán seis Pero United es un equipo que siempre da... Que pasa United Te llega una vez Y te marca gol La United tiene una efectividad, tío En la simulación que es increíble Hay que tener mucho cuidado contra el Manchester United Por eso que digo, tío, es que... Te llega una vez y te marca Es que es increíble Tiene una efectividad máxima Y contra esa efectividad máxima Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Va a jugar Romagnoli por la sanción a Upamecano Al que han expulsado antes Y contra United, recuerdo la pasada temporada Los mejores partidos fueron jugando en 4-2-2-2 Voy a como cara de Clan Rise Pero de inicio vamos a jugar así, tío Yo no quiero depender del rival Yo quiero jugar con esta formación Y arrasar con esta formación No siempre vamos a poder Y habrá veces que habrá que cambiar Pero yo quiero jugar así Y ganar así Chelsea, Manchester United en Stamford Bridge Después de ganar al Arsenal Y de... Pechear contra el Salzburgo Pechear bastante contra el Salzburgo Me tengo que ir, bye Pues hasta luego, plo El árbitro ordena que rueda la pelota En Stamford Bridge El tema de Messi en el Barça era complicado, eh ¿Viste el rendimiento de Messi en estos primeros meses de competición? Mejor habría sido dejarlo salir Hacerlo, no, pero Hacerlo y sacarle dinero y Y se hubiese ido a otro equipo Si es que no... No quiere jugar, tío Está notando en su rendimiento, eh Porque a Messi no se le olvida jugar de un día para otro Si es más un tema mental que físico, claramente Bueno, ataca a United United que siempre tiene a Correa en plantilla Tiene también a Van de Beek, que es el Bruno Fernández Corta a Romagnoli Se la vuelve a llevar Bruno Vamos a ver con los rebotes y las mierdas Martial Deja para Bruno Corta, corta digo Carlos, eh Pero se liaba Ferner Atrás con Romagnoli Abriendo de primeras para La llegada de Ricardo Pereira Cortado a la defensa Y Ricardo Pereira, que ha sacado muy rápido El saque de banda y le hemos regalado ¿Qué haces? Ricardo, ¿qué haces? Tontísimo, eh Tontísimo Ricardo Pereira Bruno Fernández, abriendo para... No sé quién es este No sé quién es este, pero está solísimo ¿Quién es? Era Teles Solísimo Solísimo Salimos a la controla nosotros Pulisic Deja atrás para Chilwell De nuevo Pulisic Chilwell Buscando a Kanté Deja atrás con Diego Carlos Havertz Kanté Ojo para Werner Dentro del área Werner Vale, va a ser corner Ya me estaba extrañando a mí ese tiro Ziyech que la pone para Havertz Dentro del área Con Pulisic Abre para Ziyech Si es con Pulisic Havertz ahora Abre de nuevo a Pulisic Pulisic con Ziyech Pulisic otra vez La giramos Ahora es Kanté La frontal con Havertz Havertz que tenía espacio Tenía espacio para buscar el tiro con Rosca Al palo largo Y no lo ha hecho Y no lo ha hecho Deja que la saca bien Jugada La saca bastante bien jugada Deja Ricardo Pereira que está haciendo una presión Ahí arriba Que vamos a ver esa presión ahí arriba Vamos a ver esa presión ahí arriba Ataca a United Correa ¿Cómo se va a correr el Pulisic? Deja atrás a Mbavu Mbavu que se mete para adentro Nadie le sale el paso Vale, corta a Diego Carlos Y se acabó la primera parte Hemos rondado el área Pero no ha habido disparo No ha habido ocasión Y evidentemente no puede haber gol Tampoco ha llegado el United Hay que decirlo Gente se ha acercado un par de veces Diego Carlos Las ha solventado bien Y vamos a ver que nos ofrece la segunda parte Pero... Mal arriba eh Mal, mal arriba Porque al correr esa La segunda jugada del corner tío Es que... Me ha empezado a pasarla demasiado tío No... No terminábamos entrar ¿Le habéis hecho penalti en serio? ¿Le habéis hecho penalti en serio tío? Le han hecho penalti tío Le han hecho penalti ¿Qué penalti le han hecho tío? No se puede ver ¿no? No entiendo el penalti que les hemos hecho No entiendo el penalti que les hemos hecho No entiendo el penalti que les hemos hecho Verne recibe dentro del área Y... Quiere ese balón tío Arriba No damos una hoy arriba eh No, no, no damos una hoy arriba Los defensores del Manchester United son los mejores de la historia eh Con Boateng Balón al espacio para Verne Demasiado largo Demasiado largo Demasiado largo hijo Sale Donnarumma Toca para Chilu el Diego Carlos Miradla rápido No se que ha hecho Romagnoli tío No lo se No lo se No lo se Romagnoli con Diego Carlos Balón para Kanté Werner Havertz Que pone balón para Pogba Y Paul Pogba llegando desde segunda línea Que marca El empate a uno Empate a ese gol de penalti que... Bueno... Dejámoslo ahí Dejámoslo en... En el gol de penalti Vamos a sacar a Timmy Abram arriba Y vamos a poner a Werner en manda izquierda Y por último Pues no se si adelantar la posición de Kanté Mira voy a adelantar la posición de Kanté Voy a sacar a de Clan Rise Y Diego Carlos anda bastante cansado Pero... Lo voy a dejar en el campo Lo voy a dejar en el campo Creo que voy a sacar a Dembélé Sí, voy a sacar a Dembélé porcilla Vamos a poner el apoyo defensivo Así que creo que tienen diagonales a los dos Eh... a Havertz Le voy a decir que va a dejar defender Porque no... No cuesta Bueno, apoyo defensivo básico Porque para lo que está haciendo Y que salga Timmy Abram Bueno y Kanté... Kanté espera el rechace Que no se va a remontar Es Kanté No va a remontar mucho Pues quedaron 20 minutos Para remontar esto Ha salido Timmy Abram Que es un jugador que tiene gol Que no lo... No va a hacer nada mal Dembélé y Werner Para dar velocidad en las bandas Y... Y a ver cómo sale esto De momento sale mal Porque esos centros Con un defensa adelante Sigo sin intentarlo Lo que pasa es Havertz No ha podido filtrar Y ojo que ataca a United De United que sale con mucha gente arriba Mal defendido Chilwell Que mal defendido Chilwell Que mal defendido Chilwell Y va metiéndose para dentro a defender Eso... Pero... Donde va Ben Chilwell tío Que ha dejado a correr a solo Que hace tío Que mal defendido por favor Que mal defendido tío Es que esto... Esto es que está mal defendido por un jugador En este caso que es Chilwell tío Pero si no es Chilwell Es el otro lateral Y si no es el central Que sale mal de posición Pffa tío Para dejear ahora la de... La de Kanté tío Para dejear ahora la de Kanté tío Para dejear ahora la de Kanté tío Para... Ya está, esto se ha acabado Esto está acabado Se ha acabado Ya no da tiempo de recuperarla aquí ¡Dala ya! ¡Dala ya! ¡Hijo! ¡Dala ya! Ricardo Pereira que sube Va a poner el centro No llega Timmy Abraham ¡Ojo! No me lo creo ¡Penalti! Fuera de juego Ana la mierda tío Dos tiros ha tirado el Manchester United Es que es un equipo Con una efectividad tremenda tío Es el equipo con mayor efectividad de toda la simulación eh De toda la simulación El Manchester United es el equipo con más efectividad tío Es increíble Es un asco enfrentarse a este equipo Es un asco enfrentarse al Manchester United ¡Ey! 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 ¡Ey!